hola amigos si vienes a otro vídeo les voy a mostrar cómo es que dice este contador de suscriptores si quieres hacer este te voy a dejar el archivo de la impresión y el código este te lo venden alrededor de 200 dólares pero yo lo hice con alrededor de 40 dólares de material como el plexiglas el filamento para la impresora y los componentes electrónicos que vienen aquí adentro que es un chip con wifi y el display de matriz para bajar todos los links abajo para que los cheques y si quieres hacerlo tú nos puedes comprar ahí directamente para este proyecto utilicé una impresora 3d para imprimir mi parte esta es una prusa y 3 mark 3 y duró en imprimir la parte alrededor de 7 horas también tuve que soldar el chip y el display para hacerlo un poco más permanente utilice estos plásticos para proteger lo que había soldado y con una pistola de calor y los ajuste un poco más que ahora lo que vamos a ver es cómo está formado el código estas librerías son las que vamos a usar y las puedes descargar de kit hub no más en google buscar librerías y las puedes bajar fácilmente o si no puedes ir a manage libraries y aquí poner el nombre de la librería que quieras como puedes ver ya la tengo instalada pero si tú no la tienes instalada nomás la seleccionas y la presionas instalar md parola y md max 72 xx estas dos librerías son las que controlan el display de matrices esta esp 8266 wifi este es mi chip de wifi que es un arduino básicamente con wifi si compras el chip de wifi que yo utilicé ahí en la página de amazon viene un link y te dicen cómo instalar un firmware para para el chip si es instrucciones antes de que subas el código ahora para agarrar los valores de vistas y suscriptores de youtube vamos a utilizar esta librería youtube api ahora tú puedes crear tu propio font y la forma que haces esto es te vas a arduino las librerías en d max 72 xx y aquí hay un folder que dice font builder y te vas a excel y este este archivo te va a permitir crear tu propio font archivo de excel te va a crear todos estos valores y además los copias tú o si quieres usar mi font baja el código y utilízalo para el logo de youtube utilice el asterisco que es algo que no iba a usar entonces nomás le cambié lo hice de 8 líneas y creé el icono de youtube este es el tipo de hardware en mi caso es f16 otra vez si no quieres cambiar nada en el código nomás ve ahí a la descripción están los links y para que compres todo desde amazon dispositivos el número de matrices que están conectadas en serie en mi caso son cuatro en tu chip tienes que ver los los pines por ejemplo en mi caso el 12 es de 6 15 es de 7 y 13 es de 8 entonces tú tienes que ver tu chip y asegúrate que son los pines correctos ahora para agarrar los valores de suscriptores y vistas vas a necesitar una aquí aquí para eso puedes irte a la librería de youtube api que fue la que usé y aquí te explica cómo obtener una llave api pero básicamente nomás le vas a hacer clic aquí y vas a crear una aplicación ya tengo ya tengo mi llave entonces no necesito crear ninguna aplicación ya que ya que crees tú crees tu cuenta puedes irte aquí a credenciales y vas a ver tu llave nada más es cuestión de copiar la llave y pegarla aquí en vez de irte aquí ahora para tu canal vas a youtube y buscas tu ups buscas tu canal y aquí ves mi id y ese nada más lo copiarás aquí aprovechando voy a suscribirte al canal si estás disfrutando los vídeos necesitar poner tu wifi el id o ss haití y el password de esta forma el chip se va a poder conectar al internet hay que poner este client ser insecure para que funcione la variable count nos va a servir para limitar las veces que el chip vaya y agarre el número de suscriptores y vistas porque tu llave api tiene un límite de request por semana este count 2 está diciendo que cada dos loops vaya y agarre nuevamente el número de suscriptores y el número de vistas entonces esto va a ser como cada 10 segundos por ejemplo en mi caso lo que voy a hacer es ponerle 50 o 100 para que que sea cada como cada par de minutos vaya y agarre el nuevo valor y así no pasarme del límite youtube 1 y youtube 2 van a ser los números suscriptores y número de vistas respectivamente ahora para formatearlo yo creé este código que básicamente dependiendo de del número de caracteres de tus vistas o de suscriptores te lo va a centrar agregando espacios al principio por ejemplo si tienes 10 suscriptores tiene que tiene que poner más espacio antes para que esté más o menos centrado pero si tienes mil suscriptores va a tener que agregar menos espacio al principio para que esté centrado realmente le estamos diciendo que imprima el asterisco que es el icono de youtube y el número de suscriptores y después de dos segundos imprime la palabra subs y otra vez imprime el número de vistas con el logo de youtube y después imprime views como esta fue la primera vez que estaba usando plexiglas no supe bien cómo hacer el corte entonces utilicé lo que tenía a la mano te recomiendo que cheques unos vídeos antes para que veas mejor cómo cortarlo le doy una lijada para llegar al tamaño del case y ya lo único que faltaba era poner todo junto y ya está listo y ya está listo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.